¡Muy buenas a todos familia! ¡Soy Putupea! Y bienvenidos de nuevo a Drake Moon Y esto es un vídeo especial, ¿vale? Y os explico por qué Hoy no iba a subir vídeo de Drake Moon Lo que pasa es que han sacado una nueva caja Esta de aquí, Luchamon Una caja de 25 ñapos Y quería hacer una especie de review sobre esta caja, ¿vale? Porque muchísima gente me habéis estado diciendo por Twitter En los comentarios que sacara un vídeo con esta caja Pero esta semana ya he subido dos vídeos de Drake Moon Y no quería subir un tercero Pero vamos a hacer esto extraoficialmente Ya que hoy he hecho un directo de Rush Que lo tendréis por ahí pronto resubido Y no, no tenía pensado hacer nada más Quería preparar las cosas, los vídeos para mañana Ya que mañana me tengo que ir Me tengo que ir al cine A ver el Doctor Strange en 3D Con mi novia Y luego por la noche me iba a tomar unas copillas Ahí con The King, ¿vale? The King, si no lo conocéis, es un streamer, youtuber Un tío que juega al Counter Strike Que es bastante bueno, que es global Y me echo unas risas con él siempre Y digo, oye, si vivimos cerca ¿Por qué no vamos? Bueno, no os interesa mucho, ¿no? Esto tampoco Pues así que lo que voy a hacer Va a ser abrir unas cuantas cajas de estas Y hacer una review Porque muchísima gente me ha dicho Que la abra la caja Y yo la voy a abrir para vosotros, ¿vale? Aquí lo tenéis Hoy no hay cámara ni nada Porque esto es un vídeo súper rápido Que estoy grabando Y... Bueno, primero una pulca Si está en Factory New Esto es Profit No, no está en Factory New 18 pavos Así que perdemos pasta Hemos perdido 7 pavos Exactamente 7 pavos Entonces Toda la gente que me está diciendo Que subiera la nueva caja Os quería explicar que esta caja Es un poquito mierda, ¿vale? Por eso el título de... De... Esta caja es... Tienes Profit No sé qué título habré puesto exactamente Pero algo así tipo ¿Esta caja es rentable? No es rentable, familia ¿Por qué no es rentable? O sea, yo os aconsejo Que si vais a Drake Moon Que no la abráis, ¿vale? Igual que os digo una cosa Os digo otra Esta caja es un timo Las skins que te pueden salir ¿Vale? La Fire Elemental Aunque esté en Factory New La Primal Sabra Aunque esté en Factory New La Capron Sight Mystery Aunque esté en Factory New La M4 Quizá Factory New Te renta un poquito La M4 Hyper Bestia Aunque esté en Factory New Es que tampoco te renta Y normalmente sabes Que estas skins Te las dan En peores calidades No te las dan en Factory New Lo mismo pasa con la Hyper Bestia Lo mismo pasa con la Vulcan La Master Piece Mira, 10 pavos Una M4 Hyper Bestia Sabes, 10 pavos Hemos perdido 15 pavos En esta tirada En la otra tirada Hemos perdido 7 Voy a abrir varias Para que veáis Pero luego la gente irá Pero es que putupao Te pueden dar una Una Glock Fate O te pueden dar una M9 Bayonet Marvel Fate Mira, 13 pavos esta Te pueden dar una OVP Medusa Sí Pero aquí familia Tenéis la posibilidad De que os den Cualquiera de estas 3 Que son las buenas ¿Vale? O la Master Piece También tiene un rango muy bajo Empezando por la Medusa Tenéis 10 puntos De posibilidades De que salga La Medusa Esos 10 puntos Básicamente es un 0,0123 O sea 0,01 O sea Tienes que abrir Tienes que abrir Unas 10.000 cajas Más o menos Para que te salga 10.000 cajas De 25 pavos 25.000 pavos O sea Estamos locos de la cabeza Que sí Que es ley de probabilidades Que puedes tener suerte Que te salga Lo mismo pasa Con la Bayonet M9 Marvel Fate No os penséis Que solo es la No es que claro La Medusa es el premio gordo No, no La M9 Bayonet Marvel Fate Perdón Bajaré un poquito la música Ahí está La M9 Bayonet Marvel Fate Tenéis 15 puntos De posibilidades De que os salga Es un 0,02% 0,02% Lo mismo de antes Lo mismo de antes Familia Y con la Glut Fate Pasa Lo mismo 25 puntos Entre 70.000 De posibilidades De que las saquemos ¿Vale? Las posibilidades son ínfimas Que te toque una de estas tres Es como que te toque la lotería ¿Vale? Entonces ¿Por qué abrir una caja? Que vale 25 pavazos ¿Vale? Os explico Una caja 8 pavos Estamos perdiendo Yo lo voy a hacer Para que vosotros lo veáis ¿Vale? ¿Por qué abrir una caja 25 pavos Si tienes la posibilidad Ínfima De que te toque una de estas tres ¿Cuándo puedes abrir una Batman Que te toque una skin aquí? Te puede tocar una Knight O te puede tocar un Malver Fate Que valen un pastón estos dos Y vale 3 euros la caja Y tienes las mismas posibilidades ¿Sabes? Incluso La Duke Mon También Te puede dropear una Bayonet Lore Con unas posibilidades Pues Ahora os digo ¿Cuál? 15 No 5 puntos de posibilidades Es un poquito menos de posibilidades Pero de 5 a 10 Es que es el doble Pero el doble de nada Es casi nada ¿No? Y lo mismo pasa con todas las otras cajas Oye Os lo digo en serio Si queréis abrir una caja Y tenéis Queréis tener posibilidades De que os toque un pepino Abrir la de VPs ¿Sabes? Abrir las de AKs ¿Sabéis lo que os digo? O sea La de AK te puede salir Hedroponic De Factory New Que siempre sale Factory New 100 pavos Fire Serpent en cualquier estado Te renta un bastón Abrir la Neganum Que tenéis una posibilidad De que os salga la M9 Abrir estas de File La del Snow Que también tienes la posibilidad De que te salga una Hole ¿Entendéis por dónde van los tiros? ¿No? O sea Estas tres Es como que te toque la lotería La posibilidad de que te toquen estas tres Es casi ínfima Entonces ¿Qué te queda Si no salen estas tres? Normalmente Cuando tú apres una caja ¿Vale? Tienes muchas posibilidades Mira aquí una hiper bestia A ver que estado está Creo que aquí hemos ganado Porque nos la han dado Factory New ¿Vale? 40 pavos Pero antes Me ha dropeado una Una hiper bestia ¿Vale? Que era Fiel Tester Y son 18 pavos ¿Vale? Y Minimal Wear Creo que vale 20 y pico Que tampoco es que te rente mucho Que te salga en Minimal Wear ¿Vale? O sea Estamos hablando de que Esta caja No está muy bien ¿Por qué? Os lo voy a decir fácilmente Si tú abres una Batmon Y te dropean una Redline O te dropean una K Redline Minimal Wear O Factory New O una Kaiman Estás doblando Triplicando Cuadruplicando Lo que vale Y si te sale una Grafite Que no es la más tocha O para nada de la caja ¿Vale? La más tocha es el Karambit Y esto Estás multiplicando por 10 Lo que has ganado En la página O sea En la caja Si tú pones 3 euros Y te llevas algo que vale 30 Multiplicas por 10 Aquí en esta caja Lo mejor que podemos sacar Es una Icarus Fel De 50 pavos Que vale el doble Vale el doble Y la posibilidad De que te caiga la Icarus Fel Es creo que de un 5% ¿Sabes? O sea Voy a gastarme Toda la pasta Abriendo esta caja Es que sabéis que pasa Hay mucha gente Que se piensa que Aunque me patrocinen Yo no os voy a explicar Las cosas malas ¿Vale? Os lo tengo que explicar Esta caja no renta Señores O sea No la habráis No la habráis ¿Vale? Vais a tirar la pasta O sea Ya habéis visto nosotros Como estamos abriendo Caja tras caja Y estamos palmando En cada roll La mitad de lo que hemos pagado O más ¿Sabes? En alguna ganaremos Por supuesto Pero mira Estamos palmando O sea Mires como lo mires Estamos palmando 9 pavos ¿Sabes? Y vale 25 Abrir la caja Yo he hablado con los de Drakemon Y le he dicho que lo toquen Que lo que no puede ser Es que estés pagando Por una Esto Mira aquí si que hemos ganado Porque está en minimalware ¿Vale? 31 Aquí hemos ganado 6 pavos 6 pavos Epic win No 6 pavos Hemos ganado poniendo 25 El porcentaje de lo que hemos ganado Es absurdo Hemos pagado 25 pavos Para ganar 6 pavos Y todas las otras Hemos palmado No es que esté cabreado Es que estoy haciendo el vídeo rápido Llevamos 162 pavos Y nos quedan 130 Y tenía como 370 O así al principio ¿Vale? Ya veremos como va Al final Cuando hayamos abierto Todas las cajas ¿Vale? Esto es lo de siempre Aquí te sale una medusa O un bayonet de estos Y ya salvas el día ¿Sabes lo que te digo? Con eso salvas el día Pero que te toque esto Y os digo La posibilidad es ínfima Oye Ahora nos Ahora nos Ahora se ha aportado la caja La verdad es que ahora se ha aportado Pero depende del estado Como siempre Porque si te dan una Una AWP Hiper bestia Y te la dan en En mierda ¿Sabéis lo que os digo? La dan en mierda Pues pues Jodéis ¿Sabes? O sea no podéis hacer nada Porque valdrá menos Que la caja Aunque sea una AWP Hiper bestia Y luego si te dan el fire elemental Esto es la joya de la corona ¿Sabéis? O sea esto vale 4 pavos O sea 4 pavos Y ya se nos acaba la pasta Como veis Ya no queda más pasta Vamos a ver si nos da algo épico En todo este rato En todas las cajas que hemos abierto Ni una Icarus fell Esto está bien por 40 pavos La verdad Última tirada Y no sé No sé Vosotros que opináis Decídmelo en los comentarios Me gustaría saber que opináis Esto no ganamos pasta Está en field tested 18 pavos Hemos gastado unos 370 pavos Aproximadamente Y Nos quedan 280 Hemos tenido más suerte De la que podríamos haber tenido Y solo hemos palmado unos 100 pavos ¿Vale? Unos 100 pavos hemos palmado Pero sinceramente No creo que sea una buena caja ¿Vale? Porque Siendo sinceros Os lo digo en serio Una caja Que tiene La misma posibilidad Casi De que te drope una cosa buena 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 Una skin brutal Que una caja de 3 o 4 dólares Yo prefiero Que si os tenéis que gastar pasta Es mi punto de vista Yo he hecho este vídeo Para vosotros Me ha dado el dinero Drake Moon Para hacer este vídeo Para que os lo enseñe Pero yo de vosotros Abriría Batmoons O Dacmons Que son la polla Me gustan Las dos cajas Me gustan un montón La Dac y la Batmon ¿Vale? Voy a abrir una Dac A ver si suena la campana Y recuperamos algo de profit 4 pavos de caja Y te puedes dropear Una Neon Revolution Una Cántico de Fuego Y aquí palmamos un poquito Creo Palmamos un poquito Pero tampoco demasiado ¿Sabes? O sea, al menos nos dan Algo que vale casi Como la caja Un euro con 19 menos Un dólar con 19 menos Que la caja ¿No? La voy a vender Voy a venderla Y voy a vender esta también Y voy a deciros Que voy a hacer un sorteo En este vídeo también ¿Vale? O sea Estoy acumulando sorteos Familia Putupao ¿De qué va a ir el sorteo? Ahora os lo explico ¿Vale? Otra Atomic Aloy Tío Cúrate una Cántico de Fuego La primera vez que abrí Estas cajas me dieron un montón Mira, pero esta está en Minimal War ¿Veis? Aquí ya Sacamos algo de profit Intentamos ir a por la Cántico de Fuego Que tiene un buen porcentaje de drop A no ser que la hayan bajado Tiene un buen porcentaje Y... Casi le damos Casi le damos Nos queda un roll Y vamos a ver si se porta bien Y nos da algo interesante Una Fuel Injector Una Neon Revolution No, hemos palmado Bueno De todas formas Estas cajas valen menos Y sigues teniendo la posibilidad De que te den algo bastante tocho ¿Vale? No sé cómo habrán calculado A la hora de hacer esta caja Y demás Pero... No sé No sé Si vosotros veis Aquí os puede dar esta Esta y esta Estas Casi multiplican por 10 Lo que vale la caja ¿Vale? Esta caja Lo mejor que te puede dar Es una Igarus Fell Factory New ¿Sabes? Que vale 50 Vale el doble Todo lo otro Tiene posibilidad De que te salga súper baja Súper, súper, súper baja ¿Vale? Así que Ahí va mi Mi recomendación ¿Vale? Entonces, Putupago ¿Qué vas a sortear? Pues sorteamos una AWP De estas, ¿no? Hyper Bestia Factory New 40 pavitos de skin Creo que os puede venir bien Alguno de vosotros Que sea un buen AWP Pero... Y le dará un buen uso Seguro que sí Y para participar, familia Esta vez lo único que tenéis Que dar a like Y comentar Comentar lo que queráis Cualquier comentario os sirve ¿Vale? Comentar lo que queráis Y el domingo Sacaré un vídeo De CSGO Strong Donde diré los ganadores Tanto del cuchillo Del último vídeo Como de la otra arma Del otro vídeo Como de esta AWP Hyper Bestia No me sé cuál era La otra arma Sé que es un cuchillo El vídeo anterior Y el otro vídeo Ya no sé qué era No me acuerdo qué era Pero para vosotros ¿Qué será, familia? Así que Voy a coger estas armas El vídeo es un poquito Más corto De lo habitual Aún así Espero que os haya gustado Perdón a todos aquellos Que no les gusta Drakemon Y esas movidas Pero a mí sí que me gusta Y creo que debéis respetar Mi decisión Y esperar a que saque Algún contenido Que sea de vuestro agrado Igual sean gameplays O un videoblog Un rapblog O lo que coño sea Que os guste A cada uno de vosotros ¿Vale? Familia Un abrazo a todos Espero que os haya gustado el vídeo Like y comentar Para participar en el sorteo Y ya sabéis Perdonar a Putupiu Por su pelo despeinado Igual que Putupau Perdona vuestros pecados Sed felices Peace 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 Peace